Quiero agradecer primero a Dios y luego a la Comisión de Alto Nivel que creó el Presidente de la República y que aprobó nuestra propuesta del cero desplazamiento de las personas entre los municipios. Con esta medida y con la medida de mantenernos en nuestra casa con nuestros seres queridos, nosotros vamos a luchar contra esta pandemia, por a la vez tomar el tiempo para reencontrarnos con Dios. Solo Él nos dará la oportunidad de ser airoso de este proceso y más fortalecidos como seres humanos y como familia. Apostemos todos a una mejor República Dominicana.